Sobre dos ruedas, así arranca el acuerdo que han suscrito el rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, y el director general del Champi Team, Manuel Champi Herreros. Esta firma constituye el marco legal para promover la colaboración entre la institución universitaria y el equipo que lidera el campeón del mundo de 80 centímetros cúbicos. Vamos a demostrar que somos capaces en València concretamente de hacer un proyecto pionero que a nivel mundial se nos va a ver muchísimo. Entonces yo creo que estar respaldados por la politécnica va a ser algo realmente importante. La innovación ha sido el punto de encuentro entre la UPV y el Champi Team. También valores como la superación, el trabajo en equipo y el compromiso, tan necesarios en el mundo de la alta competición. Son los valores que rodean el mundo de la alta competición y son los valores que nosotros intentamos transmitir a nuestros estudiantes para que puedan integrarse en el mercado profesional de una forma solvente. Pero es que además ellos tienen también como valor la innovación, es decir, buscan hacer cosas nuevas. Vamos a iniciar aquí un proceso que va a ser largo, va a ser novedoso, por lo tanto iremos poco a poco, como la competición diría dura, pues ir esquivando, sumando e ir aprendiendo, innovador, totalmente. Además, otra de las acciones que comparten la politécnica y el Champi Team es su clara apuesta por la mujer. En esta línea nació Champi Woman Racing, reto pionero e innovador que se ha convertido en el primer equipo íntegramente femenino en la historia del motociclismo mundial. Es un proyecto que está hecho exclusivamente para la mujer, aportar las herramientas necesarias para que realmente en la comunidad valenciana seamos pioneros y contamos precisamente con la Universidad Politécnica para desarrollar ese producto de mujeres capaces, técnicas, capaces de llevar un campeonato de motociclismo como el que tenemos entre manos. Una charla-coloquio con el expiloto de motociclismo ha abierto el amplio programa de actividades fruto del convenio firmado por la UPV y el Champi Team. Desde él se promoverán diversas acciones, tanto formativas como de investigación científica y desarrollo tecnológico. También el intercambio de expertos y la realización de prácticas. La conferencia se ha celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la UPV y en ella el público asistente ha podido disfrutar con la intervención del que fuera campeón del mundo de motociclismo. Tenemos que conducir este marco hasta luego.